Límites numéricos. Límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado menos 3x más 5. Esto basta con sustituir x por 2. Y esto da 3. Fácil, fácil. Los problemas empiezan cuando te ponen algo así. Vamos. ¿Por qué? Porque aquí te da 2 más 3 es 5, partido 0. ¿Y 5 partido 0 a qué tiende? A infinito. Cuando da 0 en el denominador es una acíntota vertical. Y hay que estudiar los límites por la izquierda y por la derecha. Para estudiar esto, 2 por la izquierda, ¿qué número es? Yo voy a poner 1,99. Y esto sería 1,99 más 3, partido 1,99 menos 2, que es menos 0,01. Entonces esto es menos 499, que es un número grande negativo. Por lo tanto esto tiende a menos infinito. Y por la derecha, aquí es 2,01. 2,01 más 3, partido 2,01 menos 2, que es 0,01, que es 501. Número grande positivo más infinito. Esto es una acíntota vertical. Y aquí es otra acíntota vertical. Y aquí es otra acíntota vertical. Y aquí es otra acíntota vertical. y hay que hacer eso y luego está el otro caso más chulo que es este chan chan vamos a hacer el límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado menos 1 partido de x menos 1 si tú sustituyes el 1 te queda 1 menos 1 partido de 1 menos 1 y esto es 0 partido de 0 0 partido de 0 es un hueco la función tiene un hueco ¿por qué? porque yo si puedo hacer este límite me da 0 partido de 0 pero yo puedo coger factorizar numerador y denominador que es lo que hay que hacer cuando da 0 partido de 0 se factoriza y se simplifica y queda límite cuando x tiende a 1 de x más 1 que es 2 es decir que la función tiende a 2 se acerca a 2 pero f de 1 no se puede calcular porque f de 1 si sustituís el 1 aquí y queda 0 partido de 0 y 0 partido de 0 no se puede calcular pero el límite si se puede calcular entonces la función se acerca al 2 por aquí se acerca al 2 por aquí pero en ese punto no tiene valor en un hueco y ya no hay más casos de límites numéricos puede ser que te dé un número normal que te dé infinito o que te dé un hueco no hay más ¡Ay Gregori!